Si, son yo y el corazón en tus manos Esa la primera que le dije Te amo Dime por qué aceptaste Que sabes que si no hay amor a ti Porque no son de lo que me pasté Porque lo hiciste, porque lo mentiste Y toda mala vida por ti Porque acercaste, no utilizaste Su nueva para que volvieras Solo lo volvieras Porque lo hiciste, porque lo hiciste Porque lo hiciste Porque lo hiciste Yo no quiero, no es una razón Con mi corazón, con mi corazón Si, son yo y el corazón No quiero, no es una razón Y ya no, ahora me desiste Se estentendo Pero mi vida me hizo lo que me pasé Y no me hice, porque lo que me pasé Dime por qué me vencí Dime por qué me acertaste No te utilizaste Si no era para ti Porque eso me ocultaste ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me inviste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué acertaste No te utilizaste Si no era para ti Porque eso me lo ocultaste ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me inviste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Soy dos! ¿Qué pasa en los días? ¿Por qué me inviste? ¿Por qué me inviste? No, no, no. No, no, no.